Bro, toma, graba ahí. Esto lo vamos a subir a las redes, lo que este tipo me está haciendo, ven. Chequea. Mira, él hace eso siempre. Hace días que viene y se me mete de una casa. ¡Vecino! ¡El colmado! Tuve que irle el delivery y ya hace varias veces que me han robado aquí. ¡Vecino! ¡El colmado! ¡Llegó el pedido, ya! Tú ven, ya se pasa como que yo pedía algo. ¡Vecino! Ese barbarazo, tú verás. Tú ves, él agarra las llaves que yo sé. Él sabe donde yo las dejo guardar y las agarra y con eso abre las puertas. Tú, chequea como dentro, mira. En la casa se me están metiendo y me están robando muchísimo. Y mira quién es, la confianza que yo le tenía. Ven, ven. Oye, ¿qué tú estás haciendo? Dime, ¿qué tú estás haciendo, eh? ¡Coño! Tanta, tanta confianza que yo te he dado a ti, ¿eh? Mi niña trae ese pedido fue, patrón. ¡Es verdad! ¿Y cómo tú viniste a traer ese pedido si yo no estaba aquí en la casa? Fue su mujer que lo pidió. ¡Oh, mi mujer! Sí, sí, fue ella. ¿Y qué ella te pidió? Ella me pidió una cosa ahí para ella comer porque di que el Mario se fue y no le dejó dinero. O sea, di que yo me fui y no le dejé dinero y ella llamó y mandaron eso del colmado. Sí, sí, ella me dijo y el del colmado me dijo que lo trajera. Es verdad, es verdad. Ok, ok, ven, déjame ver, déjame ver. Espérate, que es una cosa que no se puede maniar mucho, cerró. ¿Es verdad? No, yo lo voy a ver suave, no te preocupes. Yo lo voy a ver suave. Pero no, mire, porque yo se lo vine a traer a ella. Papá, déjame ver lo que está ahí porque supuestamente mi esposa lo pidió o no? Y por eso tú estás aquí. Sí, sí. Ok, vamos a ver qué fue lo que mi esposa pidió aquí, ven. ¡Oh! Ok, o sea que mi esposa pidió esto para... Mira, mira cómo se confundió el colmadero, me dio la funda que no era. ¿En serio? Sí. ¿En serio el delivery? Manito, mira, tú crees que yo soy un estúpido. ¿Eso es lo que tú crees? No. Hace días que a mí se me están metiendo a la casa y me están robando las cosas. El otro día se me perdió una cadena de oro. Dos perfumes se me perdieron. ¿Eh? Entonces antes de ayer el celular, porque uso dos. Papá, yo sé que la puerta no estaba abierta. ¡Tú la abriste! Claro que no estaba abierta, papá. ¿Y qué tú haces con esa llave en la mano si estaba abierta? Y esa es mi llave. ¿Eh? Porque por la confianza que yo te tengo a ti, tú sabes dónde estaba la llave. Ahí estaba. Usted es un jabladorazo, papá. Usted es un jablador. La llave estaba guardada bajo la alfombra. Donde yo la pongo, porque yo hasta he bebido contigo. Yo te he invitado a mi casa a beber. Barbarazo. ¿Eh? Entonces tú vienes, coge la llave de donde yo la dejo, abre y te lleva todo como es que es tuyo. Y mi mujer ni siquiera en la casa está. Mi mujer está de viaje, barbarazo. Mi mujer está de viaje. Entonces hay que, hasta para robar o coger cosas, hay que ser inteligente, mi hermano. Ella llamó. Oye, ya yo sé que ella no llamó. Tú no escuchas que ella está de viaje. Deja tu maldita jabladoría. Por lo menos ahora reconoce que tú le hiciste mal, papá. Por eso es que la sociedad va como va. Uno no puede confiar en la gente. Tú tienes más de un año viniendo a traer vaina acá. Y mira lo que tú me estás haciendo. Ella dijo que tú no le dejaste dinero. Y me mandó a traer eso. Se confundió el colmadero. Ya. Ya, bárbaro. Tú vas a decir que el colmadero se confundió con eso. Va a poner tapa en el envío. ¿Eh? ¿Eh? Yo debería a ti date caja aquí. Yo debería date capilla a ti. Date para abajo. Pero tú sabes por qué no lo voy a hacer. Porque no vale la pena. No vale la pena yo ensuciarme la mano contigo. Así que vete. Yo voy a llamar al colmadero. A ti tienen que despedirte de ahí, barbarazo. Y yo voy a llamar al colmadero.